¿Qué demonios es esto que tengo por acá? ¿Y por qué tengo 7 SSDs de 2TB cada uno en mis manos? Bueno, básicamente esto que parece una PS2 es una PC completa con CPU, GPU, almacenamiento, RAM y demás Ah, y te mencioné que es único en su estilo Es decir, hasta el momento de grabar este video ninguna otra marca tiene un producto similar a este al que le caben nada más y nada menos que 12 unidades de almacenamiento NVMe Pero, ¿quién pondría tantos SSDs en un solo sitio? ¿Para qué se utiliza y por qué es relevante para ti y para mí? Vamos a verlo luego de un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy ¿Adivinas quién está con ofertas de regreso a clases? Así es CDK Offers Todos los productos que sueles conseguir en CDK Offer a buen precio ahora están a mejor precio aún Esto incluye claves de videojuegos, de software, tarjetas de regalo y más Sin embargo, y como siempre, vengo a contarte acerca de la clave de Windows 10 Pro que es totalmente actualizable a Windows 11 Haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción de este video vas a llegar a esta web en donde podrás comprar tu licencia de Windows 10 Pro a... Ya va ¿22 dólares? No, 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 no Eso no me sirve ¿Aló? ¿CDK Offers? Mira, acá estoy viendo que el Windows me está quedando en 22 dólares y eso ni a mí ni a mi audiencia nos gusta ¿Y a cuánto me quedaría con ese código? Ja, ahí sí me gusta más Una vez que hagas la compra usando el código SA25 la licencia te va a llegar por correo o la puedes ver directo en la página de compra Ahora solo resta activar tu licencia y poder dormir tranquilo sabiendo que esta marca de agua ha desaparecido por completo de tu PC Por supuesto, gracias a... Bien, primero lo primero Esto de por acá es el Asus Tor Flashtor 12 Pro y básicamente es una PC Pero evidentemente no es una PC Gamer De hecho, si miramos sus componentes son bastante decepcionantes Tenemos un CPU Intel Celeron N5105 de 4 núcleos sin Hyperthreading Tenemos tan solo 4 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 megatransfer por segundo Tenemos solo 8 GB de almacenamiento integrado una fuente externa de 90 watts y básicamente eso es todo Pero boludo, ¿por eso ni corres según caminas? Ja, ja, pero si lo podrías correr Lo que pasa es que para eso no es para lo que está pensado esto De hecho, si la abrimos por acá vamos a revelar exactamente cuál es su uso Verás, estos agujeros que están por acá son nada más y nada menos que espacios para poner SS desde el tipo M.2 Tiene 12 en total, 6 de cada lado Ya vas viendo para dónde va la cosa, ¿no? Así es Esta belleza te permite armar un NAS o Network Attached Storage con la particularidad de que lo hace utilizando solamente unidades de estado sólido como estas que ves por acá Pero, ¿para qué querrías hacer esto? ¿Y por qué deberías gastar un dineral en SSDs cuando un NAS de discos duros puede tener mucho más espacio por mucho menos dinero? Me alegra que lo preguntes Un NAS tradicional con discos duros como este que está por acá es excelente para muchas cosas Por ejemplo, para manejar un centro de medios complex o Envy para centralizar los dispositivos inteligentes de tu casa para tener tus archivos personales y acceder a ellos desde varios dispositivos para crear una estación de vigilancia con cámaras de seguridad entre muchísimas otras cosas Pero cuando quieras hacer trabajos que demandan altísimas velocidades de lectura y o escritura por ejemplo, reproducir varios archivos de alta tasa de bits en distintos dispositivos a la vez o editar en 4K u 8K con varios editores al mismo tiempo teniendo los archivos en la red Un NAS convencional muestra sus falencias súper súper rápido Y acá es en donde un dispositivo como el Asus Tor Flash Tor 12 Pro entra en juego Pero, primero que nada ¿Quién demonios es Asus Tor? Bueno, el nombre es una combinación entre las palabras Asus y Storage Así que, ya puedes imaginarte que son, básicamente una filial de Asus especializada en este tipo de dispositivos como el que tenemos por acá Aunque se manejan de forma totalmente independiente del Asus que todos conocemos Con respecto al Flash Tor 12 Pro les puedo decir que es súper ligero al ser todo de plástico lo que lo hace ideal para transportarlo si llegan a necesitarlo por algún motivo Tiene dos puertos USB tipo A3.2 Generación 1 los cuales nosotros los vamos a utilizar por ejemplo, para pasar la data que tenemos almacenada en discos externos para acá Pero también podrías utilizar estos puertos para expandir el almacenamiento de este NAS utilizando otros NAS de Asus Tor que tengan, por ejemplo, bahías para discos duros tradicionales y así expandir un montón de almacenamiento que le puedes poner Ojo, de hecho, eso seguramente en el futuro también lo vamos a hacer Aparte, tenemos dos puertos USB 2.0 Puerto HDMI 2.0B Porque sí, este Celeron tiene una gráfica integrada Tenemos puerto SPDIF para audio digital de la mejor calidad Y finalmente, y más importante, tenemos puerto de red de 10Gbps que es 100% necesario para sacarle el máximo provecho a este NAS Respecto a eso, está súper difícil gente conseguir en Argentina switches de 10Gbps a precios medianamente razonables que yo pueda pagar Así que, compré uno en Estados Unidos pero aún no lo tengo, no me ha llegado y no sé cuándo me va a llegar Así que tengan esto en cuenta porque seguramente al momento de probar el NAS no voy a poder sacarle la máxima velocidad de transferencia Sépanlo no más Pero bueno, ¿les parece si finalmente procedemos a instalar el almacenamiento? Para el almacenamiento me decanté por 7 unidades Kingston KC3000 que son una media perfecta entre unidades de alta velocidad ya que son NVMe generación 4 Tienen DRAM para que puedan sostener por más tiempo las velocidades de transferencia y son súper confiables teniendo un tiempo de vida útil estimado de 1.6 petabytes written por lo cual no debería tener que preocuparme porque se dañen en el corto o mediano plazo Ya está todo instalado Miren, la memoria RAM por acá es expandible hasta 16GB y se pueden configurar con memorias combinadas por ejemplo, dejar la de 4 que tiene acá y poner una más de 4 poner una de 8 o simplemente dos de 8 y lo otro que les quería mostrar es esta parte de acá, miren como tiene un ventiladorcito que va acá y algo súper curioso, Sebas, si puedes hacer suma acá es que se conecta por puerto USB el ventilador porque sí, esto es lo que refrigera a los 12 NVMe en caso de que estén los 12, en mi caso 7 que como ya ustedes saben, se calienta bastante cerramos acá se ponen unos tornillitos que yo los saqué antes de empezar el video cerramos por acá y estamos listos Bien, con la unidad ya cerrada y armada no queda otra cosa que hacer que conectarla y ver a qué nos enfrentamos debo confesar que estoy un poco nervioso porque nunca utilicé o al menos nunca armé un NAS y a pesar de que se supone que el software de Asus Tor es súper amigable no sé chicos, es una primera experiencia vamos a ver qué onda la conexión es súper sencilla simplemente tienen que asegurarse de conectar el cable de red directamente a su router o switch conectar el cable de poder a la corriente encender el NAS con este botoncito que tenemos por acá al costado y esperar a que se encienda la luz y suene este sonido y finalmente cerciorarnos que estas cuatro luces están encendidas se hicieron todo eso ya su router está listo para ser configurado y para ello necesitamos descargar un programita que se llama Asus Tor Control Center el cual ya yo descargué por acá pero aún no he abierto en ningún momento hacemos clic en abrir y detectó el NAS perdón rapidísimo miren acá está alto que lo detectó pensé que iba a ser un poquito más complicado por suerte no fue el caso vemos que está sin inicializar supongo que tendré que darle acá recuerden que estoy haciendo esto junto con ustedes básicamente servicio, conectar, buscar vamos a darle acá sin inicializar a ver qué pasa ok nos lleva directamente a acuérdense que esto se maneja todo a través de la red porque es un dispositivo de almacenamiento en red nos lleva como pueden ver tenemos la IP tenemos todo eso evidentemente luego lo voy a cambiar por seguridad pero ahora lo voy a hacer todo lo más genérico posible términos, condiciones siguiente lo voy a hacer todo con ustedes aceptar siguiente configuración en un solo clic o predeterminada vamos a hacerlo en un solo clic a ver qué opciones nos da siguiente ok tenemos que poner nombre del servidor nombre de la cuenta contraseña voy a hacer eso y bueno por acá tenemos seleccione la mejor opción que describa los requisitos de almacenamiento supongo yo equilibrado capacidad máxima y protección de datos superior fíjense que acá tenemos cómo se configuraría el NAS con cada opción por ejemplo con equilibrado tenemos RAID 5 para un total de 11,15 terabytes de almacenamiento por lo que estaríamos utilizando de las 7 unidades que yo coloqué en el NAS estaríamos utilizando 6 para almacenamiento y una para redundancia una para el RAID si ponemos por ejemplo capacidad máxima nos hace RAID 0 que claramente no queremos eso no nos interesa en lo absoluto y si ponemos protección de datos superior nos pone RAID 6 que es lo mismo que RAID 5 pero en lugar de utilizar una unidad de redundancia tenemos 2 esto podría estar bueno si yo tuviera por ejemplo las 12 unidades de almacenamiento pero como solamente tengo 7 no quiero destinar 2 a redundancia y además que hay menos posibilidades de que se nos vaya a cagar todo y además cuando digamos que en el caso de un fallo en el caso de algún problema entiendo que se tarda mucho más recuperar los datos cuando tienes RAID 6 que con RAID 5 por ende de cualquier forma prefiero el plan equilibrado vale dicho esto comencemos entonces con la inicialización confirmo que he leído y entendido el documento anterior sabrá Dios y vemos que pasa no voy a guardar la contraseña en este momento ok se estará inicializando en este momento debe estar configurando el RAID en todos los discos en todas las unidades de almacenamiento realmente esperemos a ver cuánto demora y ya volvemos bien seguimos configurando país Argentina región español donde se utilizará el NAS oficina con menos de 250 empleados ojalá tuviera 250 empleados ok aquí está todo el tema de seguridad yo de nuevo luego voy a cambiar todos los puertos de entrada todo todo lo voy a cambiar y como vemos ya tenemos como una especie de sistema operativo acá control de acceso monitor de actividad app central ayuda en línea copia de seguridad file explorer a ver acá supongo yo que tenemos todo lo que es el almacenamiento de archivos que obviamente esto es lo que más nos importa esto deben ser las carpetas compartidas supongo yo que podemos crear acá carpetas nuevas a ver crear una carpeta nueva compartida acá está ok sí y en efecto podemos por ejemplo destinarla para distintos usuarios carpetas compartidas seguramente podemos agregar quitar el acceso usuarios locales grupos locales no hemos creado absolutamente nada de esto pero se puede hacer vamos a agregar una por ejemplo ahora sí nombre vídeos publicados descripción no importa volumen ok activar papel de reciclaje los derechos de acceso son solamente para los usuarios del grupo administrador si deseleccionamos esto luego tenemos que elegir cuáles son los usuarios que vamos a permitirle el acceso a esta carpeta la podemos cifrar obviamente con alguna contraseña no me interesa en este punto estoy simplemente viendo qué cosas se pueden hacer siguiente los derechos para la carpeta compartida lectura y escritura para usuarios lectura y escritura solamente para administradores por usuario por grupo lo puedes hacer todo súper personalizado yo lo voy a dejar como está acá finalizar y ya tenemos una nueva carpeta compartida vamos a cerrar acá en efecto acá tenemos una nueva carpeta compartida que nos permite acceder a todos los archivos si queremos guardar archivos lo único que tenemos que hacer es agarrar desde nuestra pc o desde donde queramos tirar los archivos para acá y ya en lo que se termine esta transacción deberían estar disponibles en todas las computadoras de la red siempre que por supuesto tengan un acceso a este NAS desde esa computadora esto se hace o bien creando un usuario o logueándonos con el usuario que acabamos de crear cuando configuramos todo acá por ejemplo tenemos administrador de almacenamiento en donde podemos monitorear todas las unidades que tenemos conectadas y ver en qué estado están vemos básicamente cuál es el estado del RAID por acá tenemos RAID 5 con 7 unidades conectadas en los puertos del 1 al 7 y 11.06 terabytes de almacenamiento disponible podemos ver el volumen podemos ver cada uno fíjense que dice discos ¿no? aunque son unidades de almacenamiento en estado sólido y ver cuál es su estado su temperatura básicamente tienes toda la información del almacenamiento por acá información del sistema puedes ver todo lo que tienes en tu NAS en cuanto a los componentes el Celeron 4 GB de RAM la temperatura del chip la temperatura del CPU la velocidad del ventilador puedes monitorear absolutamente todo y acá debe ser en donde podemos instalar absolutamente todo lo que queramos que no venga de fábrica con el NAS de hecho ya de por sí nos dice que nos proporciona varias categorías de aplicaciones populares que facilitan el inicio siéntase libre de navegar y descargar cualquiera yo no voy a instalar nada ahora omitir pero simplemente les quería mostrar como es como la tienda de aplicaciones digamos lo que sería equivalente a la App Store en Google o en iOS bueno la tenemos acá y tenemos todo lo que queramos para por ejemplo aquí está Plex Media que lo hablamos antes si quieren hacer un Media Center aquí tienen Plex a mí honestamente lo que me interesa en este momento es poder pasar todo lo que tengo en almacenamiento externo para acá y probar si podemos editar a distancia de forma remota con este NAS que es para lo que yo realmente lo quiero así que vamos a hacer eso para ello conectamos nuestro almacenamiento externo cualquiera que tengamos al puerto USB que está en la parte frontal o también el que está en la parte de atrás de nuestro NAS pero que sea el 3.0 para aprovechar la máxima velocidad y se supone se supone que automáticamente cuando abrimos acá el explorador de archivos ya debería aparecer oh mira aquí está unidad USB 1, 2 y está todo lo que tenemos voy a abrir otra pestaña u otra ventana más bien del explorador y lo que voy a hacer es ir a la carpeta cualquiera público y yo preparé un archivito acá un proyecto completo que quiero pasar desde acá y ver luego si desde la computadora de mi editor de Sebastián podemos abrir el proyecto completamente en red sin necesidad de que tenga ningún archivo en su PC y si podemos scrollear en Premiere si podemos hacer todo a distancia porque esto es lo que yo necesito para que podamos abrir un mismo proyecto desde dos computadoras distintas o tres computadoras distintas o incluso yo pueda tener acceso remoto a este NAS desde mi casa y poder entrar a los proyectos y monitorear por ejemplo que él no tenga que renderizar un proyecto entero y decirme che ya lo subí para que lo puedas ver no tipo puedo entrar ver el proyecto sin que se haga absolutamente más nada que eso obviamente esto va a tardar un ratito vamos a esperar a que se pase porque es un proyecto de muchos gigas y ya volvemos dos horas después bien ya esto está por terminar y lo que quería era poder ver la temperatura de las unidades de almacenamiento y como podemos ver están en 57 55 50 49 66 la que está más alta todas son temperaturas súper súper ok así que no deberíamos tener mucho problema si bien obviamente esto fueron 5 minutos y no 3 horas de copia es un buen indicativo de que el ventiladorcito funciona bien y no deberíamos tener inconveniente ya ahora tenemos el proyecto entero en nuestra unidad y vamos a probar desde la PC de mi editor ¿les parece? bien para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra carpeta compartida en el NASA para que aparezca directamente en el explorador de Windows como una unidad más de red de esta forma podremos acceder a todos los archivos como si los tuviéramos de forma local acá ya nosotros lo hicimos lo tenemos acá hacemos clic en ello y vamos a abrir la carpeta del proyecto y por supuesto bueno lo último que queda es abrir directamente el proyecto me di cuenta que la primera vez que lo abrimos se tardó un poco más en cargar todos los archivos que si tuviéramos todo de forma local pero bueno esto puede ser atribuible que estamos trabajando con un gigabyte por segundo de red en lugar de 10 sin embargo una vez que el proyecto está abierto la verdad es que funciona muy muy bien incluso teniendo varias capas en 4K teniendo todos los efectos teniendo corrección de color teniendo absolutamente todo lo podemos manejar hacer scrubbing sin ningún tipo de inconveniente y básicamente se puede editar el proyecto entero sin ningún problema que era exactamente lo que estábamos buscando con este proyecto sin embargo y aprovechando que se va todavía está por allá en su oficina trabajando lo que sí noto es que el uso de la red digamos está muy cerca de nuestro límite teórico de 1 gigabyte por segundo que serían alrededor de 110 megabytes por segundo como pueden ver sube, baja hasta por 80 60 90 lo que significa que si queremos sumar a la ecuación por ejemplo otra PC trabajando en este mismo proyecto que estamos usando de ejemplo sí o sí vamos a necesitar tener el nuevo switch de 10 megabytes por segundo cuestión de no tener un cuello de botella acá porque de lo contrario vamos a tener problemas pero en principio para este uso va súper súper bien por lo menos mientras sea solamente una persona la que está editando un proyecto como los que utilizamos o los que como los que hacemos frecuentemente acá en Sarastec vale finalmente lo último que quería probar era pasar archivos del NAS a una computadora de forma local por ejemplo un archivo como un proyecto como este perdón pesa unos 283 GB para que tengan una idea de un proyecto promedio nuestro y quiero tirarlo al escritorio a ver qué pasa y cuánto más o menos demora y bueno como pueden ver acá efectivamente el cuello de botella que tenemos acá es efectivamente el Gigabit Ethernet que no tenemos un switch de 10 Gbps y estamos a 110 112 MB que es el límite teórico de esta velocidad de un Gigabit nada definitivamente le estamos sacando el máximo provecho posible en este momento bajo las condiciones que tenemos pero tenemos un margen de 10 veces más esto como para poder pasar archivos mucho mucho más rápido de esta forma yo me despido la verdad estoy súper súper contento quizás en un futuro le haga un follow up a este proyecto porque quiero ver de agregar de forma externa otro NAS que se conecte a este con unidades de disco duro tradicionales para tener como mucho mucho más espacio en masa con archivos que por ahí no utilizamos tan frecuentemente o simplemente son copias de seguridad o backups de todo lo demás y si el video les gusta déjenme saber a ver si realmente lo hacemos o no gente los enlaces a este NAS de Asustor y por supuesto a los KC3000 también de Kingston van a estar en la descripción de este video junto con los enlaces de nuestro patrocinador del día de hoy y nada les mando un abrazo enorme mi nombre es Wayan y nos vemos como siempre en un próximo video